Hola amigos, mi nombre es Víctor Figueroa y estoy aquí para realizar una grandiosa recomendación a todos los lectores de la página www.despertandosalud.com de mi buen amigo Hugo Roby. La recomendación que les quiero hacer esta tarde es referente a un grandioso libro, a una grandiosa obra que precisamente Hugo escribió, en donde ustedes pueden encontrar información inédita, valiosísima, para su salud, para crear una salud a prueba de enfermedades. Les hablo nada menos que de esta obra, el libro titulado Despertando Salud a Través del Conocimiento, por Hugo Roby, en el cual van a encontrar información fuera de serie, información fuera de lo común, en donde se nos explica de manera clara, concisa e inclusive radical, el por qué creamos enfermedad, el por qué padecemos enfermedad. Y se sacan fuera de lugar ciertos mitos que tenemos respecto a lo que creemos que es la salud, respecto a lo que creemos es comer natural y saludablemente. Los invito amigos a que adquieran esta maravillosa obra y le concedan el beneficio de la duda, para que vean que en realidad hay muchas cosas que creíamos saber y que no sabemos, pero que para nuestra fortuna está aquí despertando salud a través del conocimiento y podrán ustedes comprobar esto que les comento y muchas cosas más. Los exhorto a que adquieran esta obra y vean que lo que les digo es totalmente cierto. Les envío un cordial salud, hasta pronto.